¡Suscríbete! ¡Ay, choco, choco! Ok, para, Rogelio, llévate el gorro, llévate el gorro para que apoyemos a Chile hoy día, porque hoy día tiene que perder Brasil. ¡Excelente! ¡El mar se la llevó, pero la luna sigue ahí! ¡Bien! ¡¿Cómo se la dedica la cata?! ¡Se la dedica la cata! ¡Aditos por la noche! ¡Mira! ¡Esta canción es súper bonita! ¡Vamos de recuerdo, ser y pasar de intuición, en una voz tu voz se esconde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En una voz tu voz se esconde! ¡Vamos cantando todo, a ver! ¡Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé! ¡Vamos al coro de nuevo, esta canción de verano! ¡Y yo sé que tal vez se siga usando así! ¡Ahora! ¡Para todos los enamorados! ¡Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna! ¡Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma! ¡Mientras tenga que cambiar la radio de estación! ¡Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti! ¡Junto para los hombres! ¡Qué linda esta canción, ah! ¡Ya! ¡Veinte y cinco! ¡Sí! ¡Más! ¡No! ¡No! Gracias.